¿Quién es quién? con Elvis Duran Saludos amigos, ¿Quién es quién? por Luna TV Canal 53 Las gracias a esos televidentes fieles, a esos seguidores que siempre están ahí con ¿Quién es quién? por Luna TV Canal 53 Los que estaban en sintonía ayer se darán cuenta, no es que yo tenga una bola de cristal pero todo lo que yo dije ayer ha avanzado en el día de hoy la gente se ha dado cuenta, la opinión pública se está dando cuenta y los actores están diciendo lo que yo dije ayer pero con eso vamos más, más adelante el ministro de obras públicas de Ligna Ascensión se trasladó al municipio de Santiago de Ligna Ascensión se fue al municipio Santo Domingo Este y allá supervisó los trabajos de aceras y contene y de asfaltado por todo el municipio Santo Domingo Este el municipio más grande del país el más grande y sectores como Villahermosa que tenía más de 20 años que por ahí no llevaban asfaltado a pesar de que el país hay que decir, este país está asfaltado pero a pesar de eso Villahermosa en Santo Domingo Este no tenía asfalto pero hay otros sectores por ejemplo esas comunidades que rodean que bordean la autopista de las Américas eso está un desastre los que transitan por ahí los que hacen vida por esos sectores por ejemplo las ureñas ahí en la autopista de las Américas saben de lo que estoy hablando y el ministro de línea Ascensión se trasladó a ese municipio Santo Domingo Este fue a esas comunidades y llevó asfalto llevó asfalto aceras y contenes usted dirá amigo televidente pero eso es lo que él tiene que hacer pero que bueno que lo está haciendo porque hay otros que han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo hacen a pesar de que le pagan para eso y que eso es lo que tienen que hacer y no lo hacen pero bien vamos a otro tema le decía que parte de los comentarios que hice ayer hoy hoy son primera plana los periódicos hoy son titulares de importancia y aquí yo me refiero al tema haitiano y hay un titular del ministro de Claude Joseph quien es que está gobernando ese territorio en Haití dice Claude Joseph que Río Masacre que el presidente Luis Abinader está explotando políticamente a Río Masacre y yo ayer lo decía el presidente Abinader está explotando políticamente el tema del Río Masacre y es una politiquería barata y yo le decía recuerden que en el 2021 el canciller de la República Roberto Álvarez se sentó con figuras del gobierno de Haití con representantes del gobierno haitiano y llegaron a un acuerdo en el 2021 y que está diciendo Claude Joseph Claude Joseph está diciendo que eso se acordó que las autoridades dominicanas y haitianas en el 2021 se sentaron e hicieron un acuerdo y el gobierno dominicano sabía lo que iban a hacer los haitianos entonces Claude Joseph está reconociendo que en el 2021 la obra el desvío el desvío se iba a hacer aunque yo le diré algo eso no es nuevo y yo se lo decía ayer señores es que eso no es un tema nuevo y no se estaban dando cuenta las autoridades dominicanas que estaban los haitianos haciendo el canal pues claro desde el 2021 están en eso y eso se acordó y por qué ahora y por qué el presidente Luis Sabinader y el gobierno dominicano están promocionando titulares ahora y por qué están tomando decisiones ahora les decía la suspensión de la visa cuál es visa desde que las bandas se apoderaron de Haití en Haití no hay consulado no hay visa porque si no hay consulado en Haití a quién le están dando visa díganme y los consulados están suspendidos desde hace más de un año desde que en Haití no hay control desde que mataron al presidente Moïse que no hay control en Haití pues allá no hay consulados entonces no hay visa la suspensión de la visa eso fue un titular porque en la práctica no se están dando visa no se están dando visa entonces el gobierno dominicano el presidente Luis Abinader sabía de eso ahora lo está explotando políticamente y son campañitas y les recordaba yo ayer tengo que decírselo hoy nuevamente cuando en febrero 2021 el poder ejecutivo mandó al congreso el proyecto de fideicomiso Punta Catalina para regalarle Punta Catalina a los empresarios y que esta sociedad se levantó y protestó y que la opinión pública le cayó encima al presidente Luis Abinader entonces semana después el presidente se fue a la zona fronteriza y anunció una verra un muro y que en nueve meses estaría listo y no está entonces son evidencias de que cuando los numeritos no van bien el gobierno el presidente Luis Abinader saca el tema haitiano esa arma yo le diré algo eso está demostrado por los estudios por las encuestas el tema haitiano genera un gran interés en los dominicanos y los dominicanos opinan y viene el nacionalismo y la soberanía pero el tema haitiano no da votos si el tema haitiano diera votos los vinchos fueran gobierno en este país el tema haitiano no da votos presidente ahora el tema haitiano distrae 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 y a eso está jugando el gobierno dominicano a eso está jugando el presidente Luis Abinader pero bien hay un caso de una niña de Villatapia que está desaparecida desde ayer desde ayer a las 11 de la mañana esa niña salió para su liceo allá en Villatapia pero no llegó al liceo una niña de tan solo 13 años cuando no llega al liceo del liceo del centro educativo les notifican a los familiares que la niña no fue al liceo cuando llega la noche y la niña no aparece entonces sus familiares empiezan a preocuparse y una amiguita de la niña le dice a los familiares la niña está la niña se fue para Santiago porque iba a participar en un supuesto baile y que un jovencito de aquí de Santiago ponga la imagen señor director para que los televidentes conozcan ese muchacho de aquí de Santiago llegó allá con un llegó a Villatapia con un chofer de la vega y ese chofer admitió que él trasladó a esos jóvenes y que trasladó a la niña analiz luna moya de 13 años que hoy está desaparecida entonces dos hipótesis dos especulaciones puedo yo tener sobre la desaparición de esa niña primero que esa es la que yo quiero que sea que eso es lo que yo quiero que esa niña conoció a ese muchacho a ese joven por las redes sociales quizás estaban hablando y quizás la niña se casó quizás el mejor de los casos sea que ese joven no sé si es menor de edad o si es mayor de edad ahora ella sí tiene 13 años ella es una niña pero el mejor de los casos sería que se casara con ese jovencito y que quizás tenga una relación y que esté aquí en Santiago quizás están en la casa de los padres de ese muchacho quizás la niña no sé en alguna habitación algún apartamento esa sería la mejor de las noticias el otro y esto sería la desgracia la tragedia es que esa niña no aparezca con vida porque aquí cuando las niñas de 13 14 15 años se desaparecen de 10 de 11 años busquen los casos recientes que hemos que hemos traído aquí la encuentran en matorrales lamentablemente que pasó en San Cristóbal dos niñas en matorrales desnudas violadas y sin vida y ese sería ese sería un caso lamentable yo tengo la esperanza de que sea que esa niña conoció a ese muchacho en redes sociales tenía una relación él fue y la buscó y se la trajo para Santiago y que están y que están felices en un quizá en la casa de los padres de ese muchacho que estén bien pero del visurán eso es una violación es una niña de 13 años si pero ustedes saben también en que andan las niñas de 13 años que no estoy diciendo que sea el caso pero ustedes saben que andan las niñas de 13 años ahora yo quisiera que ese es el caso que se casó y no que aparezca en unos matorrales sin vida violada como están apareciendo las niñas en este país los familiares no tienen detalles no tienen más información hay un contacto que los familiares creen que es de ese joven llaman a ese número pero nadie contesta nadie contesta ese número las amiguitas de la niña dicen que que era que iba a participar en un baile aquí en Santiago eso también me huele a trama un baile quizá el atractivo para atraer la niña engañada pero ahí tienen las autoridades el caso yo espero que las autoridades investiguen que vayan donde el chofer que hagan el rastreo están las cámaras de seguridad aquí en Santiago usted queda captado por cualquier lado por cualquier lado o sea yo espero que le den seguimiento a ese caso que actúen rápido usted va a la policía y dicen no eso tiene 24 horas hay que esperar 72 horas a ver si aparece no el tiempo y si es un secuestro el tiempo es clave y no y si las autoridades se sientan si los policías se cruzan de brazos no pudiera el tiempo jugar a favor de esa niña que es una niña de 13 años que iba para su liceo que no llegó al liceo y que supuestamente salió con un jovencito que no sé si es menor o es mayor de edad para Santiago porque la ni iba a participar en un supuesto esperamos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer que se muevan y que no abandonen a esa familia y vuelvo al tema haitiano porque en la frontera en la frontera la frontera con Haití evidentemente está calmada aunque tensa en Dajabón el comercio está fluyendo el día de hoy pero se siente la tensión porque los ciudadanos los moradores los dominicanos y haitianos que están de este lado en Dajabón están temerosos de que pueda ocurrir en cualquier momento una acción entonces la frontera está tensa por la amenaza del cierre de la frontera por la construcción del canal del río Dajabón o del río Masacre como usted quiera llamarle como usted quiera llamarle está tensa al gobierno le gusta le gusta ese pleitecito al gobierno pero yo espero que eso no pase de ahí hay una información que aunque los medios la tienen colgada en la versión digital de la mayoría de los medios de que hay un descenso en los casos de dengue en el hospital infantil Robert Rick Cabral y esa información los medios la dan y las propias autoridades como algo positivo y yo les diré algo anunciar que hay un descenso o sea que ya el COVID está bajando que ya no hay tantos casos de COVID anunciar eso es no contribuir con la sociedad porque los dominicanos cuando lo alertan y le dicen hay un brote de dengue los dominicanos empiezan a echarle cloro al tanque a tapar el tanque a lavarlo y a botar donde se acumula agua ahora si usted le dice al dominicano que ya no hay dengue el dominicano vuelve a la posición anterior almacena agua no le echa cloro no tapa los tanques entonces al dominicano hay que mantenerlo bajo amenaza constante para que el dominicano pueda actuar y pueda hacer lo que tiene que hacer si usted no se mantiene ahí hasta los empleados suyos si usted no lo mantiene ahí no hacen nada los hijos suyos sus hijos si usted no lo mantiene ahí pisado no hacen nada entonces si usted como autoridad si usted como medio de comunicación que está para educar usted le dice a la gente señores ya se acabó el dengue estamos bien estamos tranquilos no hay dengue que va a hacer la gente a volver y la gente sabe la población dominicana sabe que todos los años en la temporada ciclónica viene el dengue porque vienen las lluvias se almacenan agua la larva el gusarapo y luego el mosquito entonces si usted le dice a la gente que ya todo está bien se olvidan del dengue y no le echan cloro y no lavan los tanques entonces es al contrario hay que insistir en la gente en que debe cuidarse del dengue aunque ya no estén los hospitales y las clínicas abarrotadas pero hay que seguir insistiendo hay que continuar con la campaña vámonos a una breve pausa quien es quien con delvis durán y no le echan cloro y no le echan cloro